El Senado de Estados Unidos investiga a la DEA y el FBI para saber desde cuándo tenían conocimiento de los nexos de Genaro García con el narcotráfico, esto luego de las revelaciones en el juicio del exsecretario de Seguridad de México. El senador republicano Chuck Rusley ha pedido a la DEA y al FBI información sobre el caso contra Genaro García Luna. Esto incluye grabaciones, reportes, notas y otros documentos de actividad criminal del exfuncionario, así como archivos que hayan encontrado en su computadora y celular y los artículos que le fueron decomisados tras su detención en diciembre de 2019. Además, se solicita explicar qué es lo que dichas agencias supieron sobre García Luna y su actividad criminal, cómo es que conocieron dicha información y la identidad y fecha de denuncia de quienes recibieron la información.